Durante el transcurso de una conferencia de prensa, fue presentado oficialmente el plantel de regatas con vistas a la Liga Nacional de Básquetbol. Nuestro objetivo es construir un equipo y que el recorrido sea positivo, que siempre tengamos como meta estar lo más arriba posible y también pensando en que hay 19 equipos más que piensan lo mismo y estar en esa dinámica y tratar siempre de sumar, de que todo sea positivo. Bueno Diego, ¿cómo viste la conformación del equipo? ¿Cómo lo viste a los jugadores? Mirá, a nosotros estamos muy conformes con la conformación del equipo, con la elección de los jugadores. Me parece que tenemos un equipo donde todas las posiciones están bien cubiertas. Cuando Pablo esté en su mejor forma, el equipo va a tener todos los lugares, digamos, bien con jugadores, con mezclas de experiencia, juventud. El equipo tiene un promedio de edad de 27 años, que me parece que en las últimas ligas, donde hay tantos partidos por jugar, nos dé las energías para estar todas las noches presentes y tratar de competir. Así que un poco de cada cosa hace que estemos conformes y también estemos conformes después de ver las primeras semanas de entrenamiento acercándonos al inicio. Si bien todavía están en el proceso de pretemporada, de acuerdo a los primeros conceptos que dio Picanto, ¿cómo va a jugar Gatas? Yo creo que va a ser un equipo prolijo, que va a tratar siempre de hacer un buen básquet, jugando las mejores opciones, nunca forzando los tiros, jugando para el que mejor esté en ese día y jugando un básquet simple, sin forzar ninguna pelota, nada, y tratando de siempre dar lo mejor. Oigan, la última. ¿Cómo ve la liga, los demás clubes, la competencia para esta temporada? Va a ser una liga bastante competitiva, sobre todo en la zona norte, donde los equipos se han armado de la mejor manera, así que yo creo que la zona norte va a dar que hablar y ojalá que nosotros estemos en lo más alto posible para nosotros hacer la nota. Décima tercera temporada consecutiva de regata en la Liga Nacional, consecutiva y después de tanto tiempo que usted siempre decía, hay que esperar los 10 años. Sí, sí, hay que esperar los 10 años. Pasaron los 10 años y no pasa nada, no. No, estamos muy contentos, edición 13 más lo que hubo antes de TNA. Creo que en lo particular para el club ha sido un desarrollo explosivo en lo institucional, en lo deportivo, y también creo que eso se ha trasladado a la provincia con mucho desarrollo de jugadores, de entrenadores, más de 20 canchas de piso de parque en la provincia y todo un empuje renovado que ha tenido el Baje de la provincia. Nosotros en partecista nos sentimos responsables de eso y estamos muy contentos con esta edición 13, ya bueno, como decía vos, por la historia acumulada en la cual tuvimos la felicidad y la suerte de tener títulos importantes como la Liga América, la Sudamericana, la Liga Nacional, entre otras. Y en particular, bueno, este año que me gusta el equipo, un equipo más bien joven, en el cual tenemos la figura de escollante de Paolo y jugadores de altísimo nivel que ya lo van a ver. Nosotros lo estamos viendo en los entrenamientos que son humildes, trabajadores, y creo que van a defender nuestros colores al primer nivel y que creo que nos van a llevar a lo más alto. La última, doctor Torzano, la convocatoria al público, la invitación para que vengan a la cancha. La invitación con la fe siempre, que vengan, tenemos un buen equipo, tenemos gente que nos quiere llevar a lo más alto, y estamos con muchas expectativas, que vengan, que vamos por todo.